¿Por qué te marchas al bien de mi vida? Prenda de mi alma porque te vas Mira que paso toda la vida, nomás pensando si volverás Nunca me olvides, prienda del alma Que yo me quedo pensando en ti Y si has llorado ya no estés triste, piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar ni tomando licor Nunca me olvides, prienda del alma Que yo me quedo pensando en ti Y si has llorado ya no estés triste, piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar ni tomando licor Mi compadre nos está ayudando, mira nomás Gracias, no va a tomar la chamba